Primaria de Springfield. Estudiantes, a cada uno se le asignó el honor obligatorio de contribuir a la Cápsula del Tiempo de Springfield, donde sus secretos estarán dormidos hasta el siglo 31. Ataúd de la Guerra Civil. Y... Para cuando tú termines de hablar, estarán abriendo esta maldita cápsula. Cierto, Cápsula del Tiempo. Nelson, dame algo. Traje una foto de mi papá. Aún está libre. En mi corazón. Traje mi pata de conejo de la suerte. Puedo tener buena suerte sin ella. ¡Desearía poner este momento en la Cápsula del Tiempo! Pues considera lo hecho. Cuarto grado, video de vigilancia. ¿Qué hay de ti, Bart? Déjame adivinar. Olvidaste traer algo. Me ofende que crea que lo olvidé. Veamos. ¡Tarán! Escúchame, muchacho. Este es el único legado que vas a dejar. Más vale que cuente. ¡Oh, mi sándwich! Y así, dentro de mil años, esta cápsula será abierta por algún futuro alcalde diamante. Versión del artista. Alcalde. Eso, eso es la secreción de cualquiera. Comisión de energía atómica. ¡Listo! Y ahora, para asegurar el voto del jazz, Lisa Simpson tocará su saxofón. Hasta Dios odia el jazz. Una misteriosa tormenta eléctrica está causando caos en nuestro estudio. Pero yo no soy uno de esos muñecos descerebrados que lees sin pensar en un teleprompter. Error 401, diagonal invertida, diagonal invertida. Dos puntos, reiniciar. Disco duro cerrándose. ¿Qué rayos fue eso? Tal vez otro pedazo de basura espacial que cae de su órbita. ¿Recuerdas cuando este país no daba asco? Porque yo no. Homero, creo que hay alguien abajo. Relájate, Marge. Debe ser Homero que llega tarde a casa. ¡Ay! Los ojos en esta foto están siguiéndome. Es un espejo. ¿El gran arte no es como un espejo? Será mejor enviar al perro. Bueno, es tu oportunidad de protegernos, muchacho. ¡Vamos! Estúpido perro. Tendremos que poner una trampa, carnada. Es decir, va... Niño sabroso. ¡Listo! Cuando comience a roerte, lo golpearé con esta escoba. ¡Niño sabroso! ¡No te bebas a mis amadas! ¡Muerde mi trasero metálico! Un robot con un eslogan. Oye, Homero, ¿vas a besarlo o a matarlo? Tranquilos. Quieto, niño. Está bien. Ahora dime qué eres. Debe ser un proyecto secreto del gobierno. ¡Oh! ¿Parezco de narcóticos? Mi nombre es Bender. Y yo vengo... ...el futuro. Pruébalo. ¿Qué le pasa a Homero Simpson en el futuro? No lo sé. ¿Te mueres? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Wow! Me quedé así. ¡Wow! ¡Wow! Dije, Homero Simpson se muere en el futuro. No creo. O sea, ¿cómo es que puede pasar eso? Pero bueno, este capítulo, la verdad, me encanta mucho. O sea, ya me está encantando desde el principio. Esto lo vi hace años. Y la verdad, me encantó porque vuelven al futuro. Viajan al futuro. O sea, se hace un desastre. Pero bueno, me voy a callar la boca para continuar viendo Simpsorama. O sea, es Futurama con los Simpsons. Pues se juntaron los dos programas y la verdad, les quedó muy chévere. Vamos a continuar viendo este capítulo para disfrutarlo. ¿No? ¿Puede? ¿Ser? ¿Estás diciendo la verdad? Voy a llevarte con nuestros líderes cívicos. ¿Quiénes son? Hola, cabeza de Hibachi. ¿Cómo vas a pagar eso? Déjame transferir unos hipercréditos electrónicos a tu registradora. ¡Uy, otra ronda para mis amigos! ¡Sí! Este robot alcohólico es genial. Le gusta gastar y arregló la rocola. Creo que se gustaron. Mira vos lo que me has hecho a mí. Detesto cuando se callan. Oye, sé que eres un robot y no tienes emociones. Es cierto. Estoy vacío por dentro. Oye, solo quiero preguntar. ¿Podemos ser amigos? Eres el único con menos cabello que yo por aquí. Claro, por eso vine a tu época. Por lo que sabes. ¿Qué sabes? ¡Por lo que sabemos! Bolos de Barney. Trayectoria óptima. No manches, tramposo. Usa esta tecnología. ¡No! ¡Una, una chuza! ¡Una chuza legítima! ¡Sí! Oye, ¿cuál es la versión robótica de amistad? Y sin hacer trampa. ¡Romance! Ustedes en el futuro tienen una palabra para todo, amigo. ¿Sabes? Hasta se ven parecidos. Sí, como si el que diseñó a Vender hubiera tomado un dibujo de papá y le pusiera una antena. Algo perezoso, en mi opinión. Es lo que le iba a decir desde hace rato. Le iba a decir a ustedes que se parecen, ¿sabes? Es la misma cara, solamente le puso los anteojos y la antena y le puso la boca diferente. Oye, sí, no veo razón para creer que Vender es el futuro. La tecnología robótica hoy está muy avanzada. ¿En serio? ¿Pueden sus modernos robots hacer esto? ¡Feliz cumpleaños, Lisa! No es mi cumpleaños, aunque el de Maggie será muy pronto. No puede escribir Maggie. Las G parecen seis. Instituto de la tecnología. Este es el robot que afirma ser del futuro. ¿Sus robots actuales pueden hacer esto? No, no, no pueden. No sé por qué querían. Bueno, ¿ahora por qué están aquí? ¿Cuál es tu misión? Por así decirlo. No lo recuerdo. Ay, ese sujeto no pide permiso, solo abre y entra. Tiene razón, ¿sabes? Ajá, el protocolo de misión de Vender está definitivamente intacto. Solo requiere un delicado procedimiento, conocido como desconectar y conectar. Porque eso lo adegra todo. Es como un reinicio forzoso, pues. Recuerdo por qué estoy aquí. ¿Por qué? Para matar a Opero Simpson. Mis oídos zumban. Aún no, pero lo harán. ¡Ay! ¡Un guante de box! O sea, hay muchas armas mortales y le sorprende un guante de box. Jugamos bolos juntos. Un punto. Ay, no puedo hacerlo. ¿Qué te detuvo vender las tres leyes de la robótica de Asimov? ¿Crees que nos importa lo que piense un escritor de ciencia ficción? Yo maté a Isaac Asimov al venir aquí. Bueno, Isaac, no sé qué. ¿Quién está? Mi trasero va a expulsar algo. No tienes que anunciarlo. Solo hazlo en silencio y culpa al perro. Bender, recupera. No era lo que pensabas, Homero. No era un pedo. Hacemos el contacto. ¿Ya mataste a Homero Simpson? Ah, sí. Lo maté bien. Si Homero está muerto, ¿por qué las criaturas que engendró siguen aquí, multiplicándose sin control? Los híbridos son el infierno. ¿Qué es esto? Me mentiste, Bender. Homero Simpson sigue vivo. ¡Rápido, Bender, usa un puñal mejor! ¡Esperen, alto! ¿Por qué deben matar a mi papá? Exacto, ¿por qué? En especial cuando las hamburguesas lo hacen por ustedes. Homero Simpson debe ser eliminado de inmediato. Las criaturas que destruyen el nuevo Nueva York tienen su ADN. Condominios para empezar. Desde 99 mil millones. ¿Los monstruos se roban los suministros de oficina? ¡Eso es inexcusable! Son conejos. Hola, robot. Parece que todos tienen su turno para decir algo. Así concluye mi turno. Enviamos a Bender al pasado para matar a Homero antes de que los monstruos evolucionaran de él. Al parecer fue una tarea demasiado cruel para un robot. Lila, ¿puedes arreglar esto? En un minuto minuto del nuevo Nueva York. Bueno, al menos el robot está defendiendo Homero, ¿sabes? Ya me cayó bien. Ya me cayó bien. Justo en mi centro del lenguaje. Profesor, usted es un colega científico. Si hacemos equipo, podríamos resolver esto. Está bien. Sin matar a nadie. Pero recuerda, para mí eres increíblemente estúpido. Oh, y esa niña fastidiosa podría ser útil. Mientras tanto, Lila lleva a Homero a explorar esta época. Averigua por qué las personas están pagando por juegos gratis. Lo explicaré. Está bien. Esto empieza siendo gratis, ¿sí? Luego, visitas el juego de tu amigo y él tiene una increíble mansión de dulce. Solo miren a esos monstruos. Y uno dice 99 centavos. ¡Claro que quiero una! ¿Y ese perro qué? Y por eso le debo 20 mil dólares a choque de dulces. Aquí estamos. ¡Mars! Quiero presentarte a Lila y Fry. No mencione su ojo. No mencione su ojo. No mencione su cabello. No mencione su cabello. ¡Ojo! Un placer conocerte. ¡Lindo cabello! Oh, 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 Dios. No, qué momento tan más incómodo, ¿no? Pero mira, se parecen, ¿sabes? Si te pones a verlas así, se parecen. Solamente les hicieron unas modificaciones y ya quedaron. Y ya quedaron. Ellos se parecen también. Profesor Fansworth, muero por saber cómo llegaron. ¿Fue una máquina del tiempo? Linda niña. Misma idea, diferentes personajes, creo yo. Las máquinas del tiempo son imposibilidades físicas. Nos teletransportamos a través de una singularidad que enredé cuánticamente en Bender con el pretexto de arreglar su cuello. Sí, pero ¿cómo es que Bender llegó aquí? En una máquina del tiempo. Pero usted dijo que... La muestra está lista. Mata a los humanos. Mata a los humanos. Empieza con Flanders. Empieza con Flanders. Buenas noticias, amigos. Significa que son malas. El ADN humano en las criaturas era solo la mitad de Homero. La otra mitad venía de... ¡Alguien más! Ah, entonces podemos matar a esa otra persona. Tal vez es malo y lo merece. O tiene una de esas voces enfadosas que irritan a todo el mundo con ruidos extra añadidos sin razón. Yo pienso... Sí, como la tuya. Creo. Como tu voz. Y la otra persona es... ¡Match! ¡Soy yo! Un momento. No tenemos que matarte. Ay, bueno. Eso es mejor. Solo hay que matar a todos tus hijos. O solo a uno, si descubres quién engendró a los conejos asesinos. Interrumpimos este holograma para un boletín importante. Las criaturas que destruyen al nuevo Nueva York se están transformando. No manches. Mira, los conejos malvados. No manches. Tenía que ser Bart. Tenía que ser Bart. Es que se parecen a Bart. Es lo mismo. Es lo mismo que Bart. Solamente van evolucionando. ¡Bravo, Bart! ¡Cómete mis calzoncillos! ¿Quién eres una salchilla? Y ese chiste nunca muere, ¿sabes? Me sigue dando risa. Fresa. ¿Nunca muere? Es Bart. ¡Wow! Estoy haciendo los mismos chistes mil años después. ¡Ay, caramba! ¿Pero cómo puede un niño destruir el futuro? Bueno... Que sea una lección. No poner basura sin sentido en una cápsula del tiempo. ¡Eso es! Solo tenemos que desenterrar la cápsula del tiempo. Y enterrar a Bart en el agujero. Creí que la gente del futuro estaría llena de paz y amor. Como en Epcot Center. En nuestra época, Epcot es una granja de trabajo para débiles. Oh, pero no tan atiborrada como los campamentos de esclavos en los estudios, Universal. ¡Aquí es! Cápsula del tiempo. Ojalá no está muy tarde. Ojalá no está muy tarde. Mi compañero de bolos. ¡Oigan! No pueden desenterrar eso durante mil años. Además, yo puse mi nombre ahí. ¿Ven? Con Sergi enojado. ¡Bel Day! ¡Bel Day! ¡Tienen a Esclopi! No, solo tienen mi bigote. Pero una vida sin bigote no es digna de vivirse. ¡No! ¡Ese generador da energía al portal! Si lo destruyen, seremos... Consumidos. Succionados por el futuro. No manches. Cerrada por renovación. Disculpe el polvo lunar. Cuenta de cabezas. Una, dos, tres... ¿Dónde está Maggie? Maggie se quedó ahí. En el pasado. Si ves los Simpsons, el presente... Bueno, bolsita de carne... Creo que quedamos tú y yo... Atrapados en un pasado terrible... ...en el que sé los resultados... ...de todas las carreras de caballos... ¡Al hipódromo! ¡Quiero eso! No, no puedes tenerlo. Así se habla, ¿sabes? Así se habla. Así se le dice. No, no puedes tenerlo. No quieres tenerlo. Pero les digo algo. ¿Por qué si ellos sabían... Bender sabía que tenía que desenterrar la cápsula del tiempo... ...y destruirla para que en el futuro se salve? ¿Por qué no lo hizo? ¿Se fue a apostar mejor a las carreras? Tesla. Libro mormón. ¿No se puede confiar en un robot? Pequeño demonio. Pequeño demonio. Pequeño demonio. Pequeño demonio. Pequeño demonio. Papá, soy yo. Pruébalo. ¿Cuándo es su cumpleaños? Febrero 23. ¡Ah! Febrero no tiene 23. ¡Eso! ¡Sí lo tiene! ¿Quiere, por favor, sacarnos de este horrendo futuro? De hecho, de todos los futuros probables, este es el peor. Lo es. Porque mi bebé no está aquí. Amor materno. ¿Por qué prohibimos eso? Madame, nuestro amigo mecánico Bender es su portal a casa. Pero no podemos usarlo hasta que el generador esté reparado. Homero trabaja en una planta nuclear. Él nos ayudará a volver a casa. Oh, ¿eres bueno en tu trabajo? Me eligieron el empleado del mes como broma del Día de los Inocentes. ¿Qué le pone? Pequeño demonio. Excelente. Tú y Fry pueden perder el tiempo mientras el resto de nosotros nos rendimos y hacemos pases con nuestras diversas deidades. En cuanto a mí, soy ateo. Gracias a Dios. Oh, padre de nadie que no estás en ningún lado. Sé que no puedes oírme. Que no oigas esta plegaria. Nada eres y nada vas a hacer jamás. Puse el huevo y volví a nacer. Jesús era un hombre. ¿Qué? Amén. Vaya, me quedaré aquí para la decadencia. Hoy desenfreno como el desenfreno del fin del mundo. Tus labios, mis labios, Apocalipsis. Es increíble que todos se rindan sin pelear. Lisa, solo somos un servicio de mensajería. Y no muy bueno. La única forma de manejar a las criaturas es hacer lo que le hacemos cada año a los perdedores del supertazón, lanzarlos al espacio. Pero primero hay que reunirlas. Yo me encargo de eso. Si hay algo que hago bien, es manipular a Bart. Estás loca. Tengo voluntad de hierro. De acuerdo, vamos. Qué bueno que tiene voluntad de hierro. Ya me imagino si fuera de gelatina. O sea, se nos muere Bart. Vamos a hacerlo. Se nos muere. Cerveza. Papá, teníamos cerveza en nuestra época. Oye, no he bebido nada en mil años. Buen punto. ¿Buen punto? Hay un caballo llamado Botín de Bender. Pero mi memoria dice que murió durante la carrera. No puede ser cierto. Y muy, muy, muy atrás viene Botín de Bender. ¡Demonios! Jefe, parece que ahí hay un robot matando caballos. Oh, un 608, Lou. ¿No puedes dejarme disfrutar mi día libre? ¿Y entonces por qué usa el uniforme? Es la única ropa que me queda. ¿Estás feliz? ¡Habla! Atención, duendes. El jardín cúbico Madison está lleno de barras de chocolate. ¡Y la gente se las está llevando! ¡No manches! ¿Y la tienen hasta alas? ¡Estás evolucionando! ¡Guau! Punto a tu favor, Bart. ¿Quieres callarte, Lisa? ¡Tienen alas! Jardín cúbico Madison. ¡No manches! ¿Les recordé ajustar sus cinturones, muchachos? Descomendar humano, FXXX. Superfasón 3014, perdedores Bills de Búfalo. ¡Sí! ¿Sí saben que se alegran por la muerte de millones de mis hijos? ¡Muchachos! ¡Muchachos! Nuevo Nueva York. Sindicato de robots. ¡Guau! ¡Funciona! Creo que las instrucciones eran fáciles de entender. ¡Vistos! Adiós. Oigan, aquí está mi foto del recuerdo de cuando salen de mi pecho. Muy normal. ¡Ay, la atesoraré para siempre! Mentira detectada. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi linda bebé! ¡Uy! Siento que tienes un pañal lleno. ¡Oh! ¡Yo la cambio! ¡No vayas! Aquí está tu parte. La convocé. ¡Gusten conocerlos! ¡Se convertirán en polvo! ¡Espera, espera, espera! Tú eres el portal. ¿Cómo es que volverás al futuro? Pues a la antigüita. Poner alarma. Mil años. Buena forma. Buenas noches. Es una hoja de hojalata. O sea, es de... Es una... ¿Cómo se dice? Es metal. No creo que le pase nada. Ahí puede vivir mil años hasta dos mil. Amigo, siempre tendrás un lugar especial aquí con nosotros. ¡No manches! Cosas viejas de Navidad. Gracias, amigo. ¡Ay, qué lindos! Me gustó, ¿sabes? Me gustó. O sea, es que... Ya lo he visto en capítulos siguientes. En capítulos futuros. Yo ya he visto ese robot tirado en el... En el carácter de Homero, de hecho. Y ahí se quedó y ahí sigue. Un planeta para Bart. ¡Mira ese desastre! Se habría desintegrado al entrar si alguien no hubiera apagado la atmósfera anoche. Me gusta el frío cuando duermo. Además, esos horribles terrícolas son deliciosos. Los Johnson están por llegar a cenar. ¿Qué pasó con el apuesto hombre con el que me casé? ¡Me lo comí y lo olvidaste! ¡Aquí está! Espero no estar interrumpiendo algo. ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¿De todo se queja? ¿De todo? ¿Nada le parece? La que sea mujer entre ustedes debe ir a consolarla. ¡Ah, chingadas son mujer! ¡Ah, chingadas son mujer! Entonces no son hombres. Yo pensé que eran hombres. Y así es como se acaba mezclando el... El futuro con los Simpson. Pero bueno, amigos. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. La verdad me encantó el capítulo porque fue algo diferente. Creo que este ya lo llegué a ver en la tele hace muchos años. Espero que les haya gustado mucho. Deja tu like, suscríbete. Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo, amigos. Capítulos todos los días de Roberto Randolph. ¡Adiós!